¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a aumentar el avance del capítulo número 8 de Namomida, que se va a llamar Desacuerdo y Desaparición, no están de acuerdo, pero guay, que juego de trabalenguas, un hambre. El viejo que hizo un camino diferente para ir al final de una feroz batalla con Asura, Tenshanten sufrió una profunda herida. Puedes curar tus heridas gracias a la dificultad de Yakushi Nagura. Esa es la actitud de Tenshanten. Y esa es la misma. Por otro lado, los Budas, para no aumentar más el poder de Mara, buscan una luz de anillo. Vale, el último capítulo me gustó porque nos cuenta el pasado de, como os dije, de Tenshanten con Asura, que parece ser que sí fueron compañeros en un pasado. Eran Budas, eran buenos. Lo que pasa que Asura se llamó atención a una niña, una niña que era buena, a Tenshanten igual que era buena, les llamaba atención, les ayudaba. Y nada, su padre abusaba de ella. Ella trabajaba con negra para todo el pueblo y todo el pueblo, por lo que se ve, no la apreciaba. No la apreciaba, no la apreciaba, por lo que he visto y nada. Y pues eso. Ahora vengo. Vale, perdona, es que me hayan llamado. Me he llamado un ejemplo, lo siento. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que básicamente, eso, cuenta la niña, la daba mal al pueblo y todo, o sea, ayudaba. Y cuando luego su padre abusaba de ella porque la pegaba y todo, nos cuentan como el pueblo, o sea, vemos como el pueblo la ignora. Y a Haspa, que la hiciese eso. Y eso es lo que explotó. Hizo que crease ese vicio en ella, ese, por qué. Entonces estaba pensando, por qué yo hago todo esto por el pueblo y ellos no me dan nada a cambio. O sea, cabreo. Ella quería ser melanina, como le dice a Asura y a Tenshanten, pero nada. Y a por cierto, también, justo en el pueblo conocen a Bonten y a Daishikishama. No, nunca se me llama. Y nada, nos cuentan la historia y todo y eso, es súper triste, en verdad. Luego, por la muerte, o sea, justo le quitan el vicio, le están el vicio. Y el poblado, en vez de parar, no. Vemos que todos tienen un vicio. De repente, todos les surge el vicio. Y disparan a la niña con llamas de fuego. Pum, pum, la empujan hasta que se cae en un precipicio. Se cae. Tenshunter la coge, pero no la coge la mano. Le coge, ¿cómo se llama? Una prenda, una tira de prenda. Y claro, por el peso no aguanta, se cae. Y Asura llorando. Asura le empuja a Tenshanten. Y Asura se queda llorando. Muy triste. Y ahí dice ahí, en este momento separamos. Fue súper, súper sad. También viven una pelea, obviamente, Asura con Tenshunter antes, antes de la historia. Estuvo bastante bien, estuve igualada. Parecía que Tenshunter iba a ganar, pero no. Se dejó, se puso a hablar. Y esas palabras le cabreó a Asura y le reventó la boca. Tenshunter, me acabó casi muerto. Apareció, por cierto, Mara. También apareció. Y le dijo, rebátalo. No, rebátalo. Le mete una especie de mula de estas. Del ángel este que tenía la luz, el espejo. Y cae y nada. Le medio revienta, te comillas. Le deja súper herido. Llega Bonte. Tenshunter. Tenshunter. Se acasaba y todos. Llegan todos. Bueno, dos o tres. Ya. Le cubran y nada. Está reventadísimo. Y nada. La historia es que fue súper triste. A mí me causó un poco de lástima. Se separan. Luego vemos que aparece Mara en los recuerdos, ¿no? O sea, vemos ahí en los recuerdos. Y le dice a Asura. Únete a mí y verás que esa niña volverá a estar viva. Y empieza a recortar la bola y todas esas cosas como un molido aquí. Y parece ser que en este capítulo van a buscar las bolas, los budas. O sea, aquí vemos aquí a Bonte con Asura y Metin con Tenshunter. Que parece ser que sigue en la cama Tenshunter. Puede ser. Aquí están los hermanos. Que van a hablar de... Están todos reunidos. Bueno, están comiendo. Pero parece que van a hablar de lo de la... Aquí están comiendo. No, no, no. Aquí se la ven felices y no se la ven serios. Vale, aquí van a comer. Parece ser que están viendo que Tenshunter se ha levantado. Está bien. Y aquí vemos a todos reunidos para reunir las bolas. Y sí, estamos viendo aquí como todos están buscando. O sea, aquí es el plan para reunirlas y todo. Para que Mara no consiga ese poder. Que dice Mara que ya falta poco para que mi plan se complete. O sea, no sabemos nada de qué plan está tramando Mara. Pero va a ser intenso. Todavía no he jugado el juego. Ya ha salido el juego en QA. Pero todavía no lo he probado. Porque no tengo memoria tampoco en el móvil. Pero no lo he probado. Está bastante bien. Por lo que he visto en las imágenes. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. ¡Ale! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!